El tallerita de huerta que preparo las macetas con semillas y todo para que los chicos lo preparen en su casa junto con la familia. Tuvimos que comprar una cocina nueva porque no daba gasto para lo que teníamos. Hoy por ejemplo se cocina un guiso, le hicimos sin polla de guiso. Hay muchas familias que se acercan, nos piden el tema de refuerza por la noche. Venieron familias a pedirnos jugar y sabemos que estamos detonados acá. ¿Cómo hacés para decir, no, te puedo ayudar? O sea, estamos ya en ese momento de que no sabemos qué vamos a hacer. No se puede. Música 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 Música